Hola muy contento youtube, aquí se va a ser un oscuro, un tutorial, si un tutorial es un poquito raro, pero es que me han pedido mucha gente entonces, bueno he decidido hacerlo, igual no cuesta tanto enseñar, pues porque pues lo que voy a enseñar no cuesta nada entonces, me han pedido que explique como se usa el xplit o el xplit para hacer directos que en lo personal es un muy buen programa, bastante comodo, facil de usar, completo, y te deja hacer directos hasta en la mayor calidad, yo no puedo porque me tenes bastante patata, pero bueno, entonces lo primero obviamente es abrirlo, va a salir obviamente el tipico, decide ejecutar este programa, no se que, no se que antes, le damos que si y esperamos porque cuesta, cuesta un poco pues tarda un poco, no que cuesta, sino que tarda un poco estoy hablando pasito porque es muy temprano para el que diga, ay porque no hablas mas duro es una de las pocas veces que veis mi escritoria una de las pocas y ultimas, porque esto no lo voy a hacer tan a menudo a ver, aqui ya salio, xplit broadcaster y aqui va a salir iniciando tal entonces, aqui va a salir eso, una barrita aqui llega hasta aca vale y, tienen que crear su concuento, osea si es la primera vez que lo usan va a decir este, ah, le tienen que crear aqui, usar un nuevo script, registrarse ahora se registran con todos sus datos y tal, es como si fuera cualquier red social, o como si fuera youtube la misma vaina, cuando ya, cuando ya tengan la cuenta, la contraseña y tal, le dan iniciar sesión y si la barrita va avanzando, va a su ritmo es que, bueno, ya tambien me parece que es de 2gb de dream apps soy en 1 de 8, yo creo que ya esta abria iniciada creo, no se que es comprobando bienes de plugins esta es la ultima version para que sepan esta es la ultima version 2.3.1505.0542 esta es la ultima version del xsplit en la descripcion igual les dejo la pagina de xsplit para que lo puedan descargar es el broadcaster, no el gamecaster el gamecaster es para hacer videos normales, como si fuera un cartasia pero el que es para directos como tal es este bueno, ahí sale la, el, del directo de viernes de terror eso siempre te va a abrir el ultimo directo que hayas hecho bueno, aquí todavía esta terminando de cargar no, no piensen que sea bloqueo ni nada bueno, aquí me esta yendo un poquito bajo de fps no se porque yo soy el unico que hago esto porque soy así de listo, vale esto lo ignoran esto lo ignoran no necesitan nada de esto para hacer un directo bien presentable bueno si, para que no no haya como tanta vuelta este, entonces bueno esta es la pantalla si no han hecho nada, pues obviamente esto les va a salir en negro y les va a salir así así que bueno, creo que la USB cámara le sale por defecto pues si tiene un webcam creo que le sale por defecto si, no esta disponible porque la estoy usando para para, para el este, para el video entonces bueno que, ahora si lo básico este, vamos a eliminar este 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 y este y este supongamos que no tenemos nada entonces para si quieren la webcam pues le dan aquí si no le sale aquí le dan agregar captura de pantalla webcam la que ustedes estén usando pues la que ustedes estén usando o la que quieran usar le dan pues aquí ya pues por defecto les aparecerá aquí me dice pues que no estaba viable porque como dije ya estaba ya está en el coso este en el video entonces no lo permite aquí bueno para agregar como la imagen así como yo empiezo los directos le dan aquí archivo multimedia ah y si ya ahorita les muestro como ponerlo en español ah no eso se pone en el inicio bueno al final del video les muestro como ponerlo en español entonces buscáis la imagen por decir a ver fijamos fijamos una laza este que no sea mi papa a ver 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 STD que hace esta vuelta no tengo idea ah vale stealing the diamond vale Entonces, desaparece aquí, chiquita Y ya pues, para que ustedes la puedan editar y ponerla más grande Pues la agarran, la arrastran hasta la esquina Le dan así Y vale, esta no permite más Entonces lo recomendable sería ponerla solo para que se vea bien ¿Cierto? Y bueno, ya si le quieren agregar más imágenes aquí a los costados Pues ya las tienen que hacer Bueno, entonces, para agregar la música también lo mismo Archivo multimedia Música Y elijamos Cluster, por ejemplo Se les va a reproducir automáticamente Si todavía no quieren que suene, le dan en configuración Le dan aquí La volumen de la retrocede Y aquí le dan si quieren que suene duro y tal Esto, para los que no entiendan mucho de De... ¿Cómo se dice esto? De... Del archivo de música y de todo eso Les recomiendo que pasen O sea, no lo muevan No toquen nada Y esto pues ya, como dije es para gente que entienda Y esto es para... Esto ya si es para comprando pero no lo necesitan Entonces le damos aquí Y ya salimos de ahí A ver, ya la webcam y vale Esa es... Bueno, para que vean más o menos como funcionaría Entonces... Este archivo multimedia Imagen Vamos por ejemplo Windows Error Bueno, esto no es Windows Error pero bueno, da igual Por ejemplo, aquí tenemos la webcam La subimos O sea, para que la webcam se muestre Tienen que subirla hasta el principio Con estas flechitas para eso son Para mostrar que se muestran en la... Como en la plantilla 1, en la plantilla 2, en la plantilla 3 Y así sucesivamente Pueden utilizar las plantillas que quieran Entonces, si la quieren más abajo Pues abajo, le dan abajo Si la quieren de primera, la ponen de primera Vale Entonces ahora sí Supongamos que este es el inicio del directo Ahora vamos a la escena 2 Bueno, aquí yo tengo un montón de cosas A ver, eliminar, eliminar, eliminar Vale Entonces, por ejemplo, en la escena 2 Ponen la webcam aquí Y por ejemplo, vamos a grabar un juego Por decir algo geometridades Lo abrimos O sea, esto es solo un ejemplo No estoy diciendo, pues, que... Pues, que tenga que ser esto Sino que el juego que ustedes quieran Lo abre Vale Vale, entonces aquí se abre Vamos a separar lo uno de lo otro Al menos un poquito ¿Qué ha pasado? Vale Satellite Vale Le damos así ¿Cierto? Entonces va cargando En un inventario digital ¿Cierto? Entonces, digamos que Ah, si vamos a hacer un directo de... De... Road to 500 500 estrellas Bueno, entonces llegamos Le damos agregar Captura de pantalla Y automáticamente Y automáticamente Y automáticamente le va a seleccionar la pantalla Le damos click Y ya está Nos sale aquí Nos sale aquí Entonces ya lo agrandamos Lo ponemos aquí Y ya está Aquí sí quieren le ponen Alguna otra imagen Y ya pues Oh, sí Y tal, tal Muestra lo que están haciendo Posición no sé cuánta 2D Mostrar igual Buscamos Por decir algo Nivel insano Este, funky auto Le damos play Y... Como ven en el directo Se muestra exactamente lo mismo Si se tilda También va a mostrar Como se tilda Vale, me están yendo FPS horribles Vale, antes de que esto Sufra un daño peor Vale, entonces ya Suponiendo pues ya Sí, lo cerramos Tid Desaparece Pero sigue aquí la cosa Entonces la van a eliminar Y tal Eso sería la escena 2 Y la escena Tienen hasta 12 escenas Para Para que interactúen Ah, no Ah, no Son 4 en la versión En la versión que no se compra Son 4 Pero con 4 Con 4 ya tienen O sea Yo digo que con 4 Yo siempre uso 2 Pero Con 4 yo creo que es suficiente O sea 2 ya es como exageración Total Pero Para el que quiera Le tocó comprar Para el que quiera Esas 2 escenas Le tocó comprar Pero con estas 4 Con estas 4 Ustedes pueden hacer Grandes cosas Ahora Que como transmitir en directo Que esa es la pregunta De muchos Le dan a Emitir Le dan aquí En Le dan aquí Y aquí Aquí les toca autenticar primero su canal Les va a decir que Primero autentica el canal Ya les muestro Entonces aquí les saldría El directo Cierto Entonces le dan aquí En la En el engranaje ese Y aquí Aquí le dan a tener que dar Autorizar Y ahí les va a salir Pues la Que inicie en sesión Que autentiquen el canal Y tal Eso ya se los autentique Y ya le dan aquí Ok Se tilda un momentico Así que no se preocupen Al menos a mi se me tilda Un ratico Todo esto como dije Ignorenlo Dejenlo así quietecito Si no saben nada Si no saben mucho Sobre Sobre la Resolución Y toda esa vuelta No lo muevan Si no saben mucho eso No lo muevan Yo en lo personal Tampoco es que sepa mucho Pero Yo lo dejo así Y así va bien Entonces aquí les sale Desautorizar Y aquí Es donde les sale El directo que tienen O sea Si ya lo autorizaron Aquí les va a salir El directo Ahí dice New list Si le dan aquí Les saldrá el directo Que ustedes tienen preparado Lo tienen que preparar primero Si no No les va a servir Entonces por decir algo Tenemos el directo Directo Un directo Random Entonces le dan ahí Clic Le dan en Start Broadcast Y ahí si les va a iniciar El directo Y ya Van a Youtube Le dan Le dan Pues en configuración Del directo Iniciar emisión Aceptar Y TIN Y ya tienen el directo Aquí la resolución Yo siempre lo hago en esta Pero ustedes pueden elegir la máxima Añadir una personalizada O remover Alguna de las personas De las que están por defecto Aquí es por si quieren grabar así normal Y luego transmitirlo en directo Aquí para agregar un canal de Twitch De un local De esta página De esta O de Youtube Y remover Pues remover el que tienen en este momento Aquí es como Esto ya es como Ya para Para compartir el directo Y aquí si necesitan más ayuda Así que yo creo que ya esto fue todo Ya pues cuando Cuando acá en el directo Y tal Le dan aquí Y ya Les va a decir que Que si su directo Si su directo Termino bien Le dan que si Y ya Y ya pues creo que eso fue todo Así que ojalá les haya gustado El tutorial Si tienen alguna otra duda Si no les quedó claro Alguna cosa O si no explique algo Me lo dejan en los comentarios Y ahí fue ahorita Suscríbete Nos vemos En otros Bueno Este tutorial fue así como Porque me lo pidieron mucho Así que nos vemos en otros videos Chao Y yo como siempre Buscando la tecla de 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 tensión No me digas que En todo este tiempo No grabo